Hola a todos chicos, soy Dejai360 y aquí os traigo un nuevo vídeo. Y bueno, pues hoy estamos aquí en el tercer episodio de la campaña de la guerra civil española con la república. Esta es una campaña en la que vamos a intentar salvar a la república y vamos a intentar establecer un gobierno republicano, valga la redundancia, en la península ibérica. Vale, bueno, más bien en España. Bueno, en el anterior episodio habíamos defendido Madrid y de hecho nos habían conquistado Segovia y Ávila y nosotros habíamos reconquistado Escalona y bueno, la verdad es que no nos iba muy mal. Aunque la verdad es que estábamos aquí un poco jodidos porque nos estaban conquistando. Ahora iban a atacar al Covendas y no sé qué iba a pasar sinceramente. Así que nada, vamos a ver un poco cómo va la cosa. De momento tampoco tengo muchas expectativas de ganar. Está al frente un poquito, hemos perdido bastantes territorios. Pese que en algunos lados hemos ganado. No lo sé. Vamos a intentar aquí mantener un poco... Vale. Y vamos a ver cómo va esto. Vamos a ver. Producción. La producción el 10 de noviembre es a septiembre. Vale. Vale, quedan dos meses más o menos para que se creen... Bueno, sí, dos meses para... Para que se creen las tres columnas de... Bueno, de hierro, rojinegra y ascaso. Vale, pues de momento es lo que hay. A ver, esto vamos... Creo que vamos ganando. La República va ganando esta batalla, pero de momento no lo tengo yo muy claro. Vale, este ataque lo vamos a perder seguro. Y aquí la verdad es que estamos ganando... A ver, un segundito. A ver, un segundito. A ver... Vale, bien, 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 bien. Vale. Perfecto. De momento el problema... Bueno, de momento más o menos tampoco va muy mal la cosa. A ver, totuera. Ah, vale, aquí no... De momento vamos a estar tranquilitos. Aquí estamos ganando. El Coronel Hans. A ver... Vale. Y bueno, chicos, pues nada. Aquí vamos a intentar desinflar en este capítulo. Bueno, pues... Vamos a intentar que no nos destrocen. A ver, la de Belvis de Jara. ¿Dónde está Belvis de Jara? Bien. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a atacar aquí. Y vamos a atacar aquí. Y aquí. Y por lo demás creo que vamos a mandar esto aquí. No, vamos a mandarlo... Es que no sé dónde. La presión que me van a meter va a ser por el sur. ¿No? Porque, bueno, en fin. Y de hecho, no sé si la República ya tiene algún... A ver... Bueno, de momento estamos ganando. Tampoco vamos muy mal. A ver, vamos a ver... A ver, vamos a ver... Estamos perdiendo petróleo. Bueno, prácticamente somos deficitarios en todos los ámbitos. Que eso es lo que tenemos que solucionar. De hecho, si alguno juega al Joy 3, que me diga. Por cierto, me han regalado Wargaming, una... Bueno, ProGaming Mousepad. O sea, lo que sería una alfombrilla de ratón gamer. Y estoy entre sortearla o quedármela. La verdad es que es enorme. Así que no sé qué haré. Pero bueno, me la han regalado y está muy bien. Así que lo mismo me la quedo. Porque mi escritorio es bastante grande. Lo mismo la puedo usar. Pero no lo sé. A ver... Vale. Aquí parece ser que estamos ganando. Ya iré poniendo fotos por Twitter. Si me la voy a quedar... A ver, aquí se supone que... A ver, vamos a ver... Un ataque terrestre. Bien, porque además es un regimiento de caballería de infantes. Que está bastante tocado. Y no sé qué hacer. Espera un segundo. Vale. Vale, vale, vale. Llevamos cuatro minutejos. Y vamos a ver. Aquí parece ser que la batalla se está poniendo más a nuestro favor. Contra Ituarte. Bien, bien, bien. Muy bien. Aquí vamos ganando. Y estamos avanzando a las posiciones. Pero no sé cómo lo vamos a hacer. A ver. Contra la división de caballería esta. Va bien la cosa. A ver, un segundito. Espera, mira, espera. Un segundito. Joder. A ver, bombardeo de Ávila. Combate aéreo. Ah, bueno, el modificador nocturno. Y vale. Vale, la caballería va bastante mal. Estamos luchando contra el alto mando de infantes. Que no sé quién coño es. Vamos a intentar desinflar ahora mismo este frente. Atacando Segovia. Por aquí lo mismo. Ya os digo que... Vamos a realizar otro ataque conjunto para intentar destruir y desinflar esta zona. Las tropas italianas han huido de parte de lo que sería la zona esta. Y han hecho un repliegue táctico. A ver, estos tíos. Y de momento no vamos mal. Lo que pasa que tampoco sé cómo va a ir la cosa en el futuro. A ver si podemos intentar no perder esta zona. O recuperarla en el caso de que la perdamos. Vale. Vamos a patrullar. Vale. O si no, espérate. Tenemos submarino. Interceptar. No sé. No sé por qué no me hacen ni puto caso los submarinos. Pero bueno. Lo mismo es porque... A ver, porque son 1500. Bueno, mira. Más o menos. Si yo ahora mismo le doy interceptar por aquí. Aquí se supone que sí, ¿no? A ver, interceptar. No. Vale. Pues nada. La flota tampoco va a hacer mucho. Así que bueno. Pues eso. Ya lo tenemos aquí. Hemos ganado una batalla. Que no sé cuál es. Ah, sí. Se están retirando ahora mismo en Sotillo de Ladrada. Y ahora mismo estamos perdiendo aquí. En la batalla de Guadiana. Vale. Como estamos designando una serie de tropas aquí. Lo que me interesa. A ver, hemos perdido la batalla de Izona. Puta vida. Ah, bueno. También es verdad que no hemos retrocedido territorios. Así que de momento vamos bien. Que eso es lo importante. Vale. La flota ya ha salido del puerto de Cartagena. Y bien. Ahora de momento estamos perdiendo al barracín. Aquí nos tenemos que retirar. Y no lo entiendo porque... Vale. Ahora mismo hemos ganado esta zona. Vale. Y hemos ganado la de... Aquí se están... Bien. Vale, 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 vale. Vale. Y ahora lo que voy a hacer va a ser esto. Vale. Hemos perdido al barracín. La batalla de Guadiana también la hemos perdido. Y hemos ganado la de alfa. Y ahora vamos a intentar... Vamos a intentar atacar a estos y que se retiren. Porque no me gusta ni un pelo. Y vamos a intentar atacarle con... El coronel Hans. La de Segovia. Vamos a intentar... A ver Ávila. No sé. De momento en Segovia no nos vamos a mover. Vamos a intentar desinflar ahora mismo esto. Y con las tropas de Hans y... Vamos a intentar ahora... O si no. Espera. Vamos a intentar aquí atacar. Vale. Hemos perdido la de Embleed. No lo entiendo. ¿Por qué no? No lo entiendo, tío. Vale. A ver. Morero Lobo. Modesto. Ah, mira. Este es bastante conocido. Creo que sí. Hemos conseguido atacar aquí. Vale. Vamos a bombardear un ataque terrestre. Bien. La verdad es que de momento nuestra fuerza aérea no está teniendo muchas pérdidas. Así que bueno, pues... No lo sé qué vamos a hacer porque... A ver... Es que mi Aja tiene mil y pico soldados. Y aquí son ocho mil. En realidad es que tengo bastante superioridad, pero no lo entiendo. No sé qué hacer. Vamos a atacar con la segunda brigada internacional que está liderada por el campesino. Y vamos, yo qué sé. Vale. Hemos perdido la de Peñalén. Vale. Nos estamos teniendo que retirar. Y luego por otra parte... A ver... Vamos a atacarle aquí. Vale. Peñalén la hemos perdido. Vale. Estamos retrocediendo en prácticamente... Una gran parte de la... De la región. Esta de... Bueno, de lo que sería el norte. Nos están comiendo bastante. Lo que pasa es que estamos recuperando posiciones en el centro, que es donde estamos más fuertes. Vale. Acabamos de perder una batalla naval. Cosa que no nos interesa mucho. Y... Y por qué cojones estamos perdiendo esto. Bien. Hemos ganado la de Segovia. Eso está muy bien. Y de momento... Vale. Vamos a ver... Vamos a hacer un ataque triple con estas tres unidades. Y... Aquí más o menos no vamos muy mal. A ver... ¡Joder! Hemos perdido la de Embleed otra vez. Me cago en tu vida, chaval. A ver... Burgos no está muy lejos tampoco. Valará en Segovia. Arevalo... Vamos a intentar avanzar por aquí. Con el coronel Hans. Y ahora la Carolina la estamos perdiendo también. Madre mía. Y aquí más o menos la... Ah, claro. La de la Carolina la estamos ganando. De tu puta madre la estamos perdiendo. Vale. Hemos ganado aquí. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tal que así. Le vamos a mantener aquí. Y vamos a intentar que huyan estos regimientos. Hemos perdido Teruel también. La cosa no pinta muy bien, ¿eh? Vale. No pasa nada. Ahora vamos a intentar estabilizar el frente del sur. Y nada. Aquí básicamente Minuesa, Minuesa, Minuesa. No. Va. Aquí van a perder. Vamos a intentar hacerles un... Vale. Aquí nos están atacando. Vale. Hemos ganado la de Minuesa. Y vamos a intentar recuperar estos dos territorios. Vamos a atacar con todo. Y... Vale. Siguen estando separados. Vale. Hemos perdido la Carolina. Y hemos perdido la Albarracín. Al momento mantenemos posiciones. Pero tampoco sé qué va a pasar. Carolina. Vale. A ver. Vamos a analizar la situación. Porque esto no me gusta un pelo. A ver. Eh... Vale. Nos han conquistado... Hemos perdido la de Peña, ¿eh? Vale. Mientras que no nos hagan retroceder... Yo estoy contento. A ver. Aquí vamos bien, más o menos. Eh... Se supone que la podemos ganar. Tenemos bastantes posibilidades, además. Y mi Aja... Bueno, a ver. Vale. Vale. Aquí vamos a ganar la batalla... O sea, la República está ganando la batalla de Guadiana. A ver si la podemos... Con un poquito de suerte estabilizar y conquistar esta zona. Y separar la zona norte suya de la zona sur. Que es lo que me interesaría bastante. Eso sería bastante prioritario. Vale. Aquí me están bombardeando. Bueno. De momento, más o menos, la infantería del tío este, el Walter, va bien. Que es el número 23. Ejército número 23. Y nada. Hemos perdido algunas posiciones, pero bueno. Espera un segundo. Vamos a mandar esto a Tarragona. Cambio de base. Vale. Vamos a atacar aquí. Y bueno, de momento... Tampoco quiero yo liarla mucho. Vamos a ver qué pasa. Crucemos los dedos porque todo salga bien. Bien, 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 bien. La batalla de Guadiana ya se está descantando a nuestro favor. Y aquí vamos a perder otra posición, seguro. 80, 81, 90. Vale, la están perdiendo contundentemente. A ver, hemos ganado la batalla de Guadiana. Vale, bien, vale, bien, y... Uf, aquí, venga, Dios, dime que sí. Venga, vamos. A ver, aquí contra el Moscardo, el cabronazo este, que además luego es bastante importante lo que sería la historia del régimen franquista. Vamos a meter esto aquí y vamos a intentar atacar por aquí, pero tampoco tenemos muchas... Yo no tengo muchas expectativas con estos ataques. Vamos a conquistar al Évalo y ya lanzaremos un ataque hacia Salmoral desde Ávila, desde... Desde Ávila, desde Sotillo de Ladrada y desde... Ahora, mira, con estas tres ataco... Y vale, pues ganando, bien. A ver, le estoy atacando desde todos los flancos. Por muy mal que vaya la cosa, tenemos que ganar. Además, con una superioridad de infantería muy buena. Así que, bueno, pues... Eso es importante. Ahora vamos a intentar, pues, al Mateo Merino este... A ver dónde lo metemos. A lo mejor lo mando por aquí. Yo qué sé. Sí, lo voy a mandar por aquí, porque a lo mejor nos interesa esto. A ver... Joder, venga, hombre. Vale, pues... Mira, ahora estamos ganando petróleo. Y ahora ya estamos en octubre. Pues, bien. Llevamos 15 minutos de vida. Tampoco llevamos mucho y hemos hecho bastante. Vale, hemos conquistado algunas zonas. Pero, vamos, la situación sigue siendo muy crítica. De hecho, seguimos en ello. Pero es crítica la situación. A ver, nos están atacando. Vale, el ejército este... Vale, tienen un grupo aéreo. Modificación de ataque, 121%. Experiencia... Vale. Bueno. Eh... ¿Qué hacemos? Creo que podemos atacar aquí. Desde estos dos flancos. Y aquí. Atacaremos aquí. Y conquistaremos Logro San. Y bueno, pues simplemente eso. Vamos a intentar recuperar Teruel. Más o menos ahora mismo estamos como... Porque, de hecho, los nacionales ya en el año 38... Bueno, los republicanos hacen una ofensiva que conquista Teruel. Pero digamos que es una batalla pírrica. Esto os lo explico. Una batalla pírrica es en la que un enemigo pierde... O sea, el enemigo o los dos bandos pierden gran cantidad de tropas. O un bando gana y lo hace con gran cantidad de pérdidas. Entonces, conquistaron Teruel perdiendo un montón de tropas. Y luego, un mes más tarde, los nacionales volvieron a recuperar... Pues lo que sería Teruel otra vez. Vale. Hemos perdido en Bleed otra... Joder, que pesado, tío. Que cansino. Ya sé dónde puedo atacarle. Pues espérate. A ver, si le ataco por aquí, que ya no hay puente... De hecho, o sea, la importancia de esto es que aquí hay un río. Entonces, si yo le ataco desde Sigüenza... Si yo aquí le ataco desde Sigüenza para conquistar en Bleed... Lo mismo consigo algo. Pero no tengo muy claro. A ver... Cambrils... A ver cómo va esto. Otra vez atacamos a Moscardo. Está trincherado. ¿Con quién? ¿Con Serrador Santés? Vale. A ver, está trincherado y luego además hay un río. Así que es bastante difícil. Una vez pasemos el río ya podemos dar apoyo a las tropas... Que están defendiendo lo poco que nos queda de Cataluña. Y bueno... A ver cómo va. Vale, las tropas van a llegar a Sigüenza. Y después llegarán a... Bueno, atacaremos en Bleed y a ver si ya podemos... Pues... Dejar esto... Que nos dejen en paz. Vale, vamos a atacar... Con Camacho Benítez. Que por cierto, nos han... No sé qué ha pasado. No sé si ha habido una intercepción aérea que nos han jodido bastante. Y acabamos de perder Ciudad Real. Lamentable. Estamos perdiendo el sur. Vale, aquí hemos ganado la batalla de Cosa. Así que vamos a intentar embolsar a estas unidades. Estaba aquí mi hermana mientras. Y yo mientras hablando con el ordenador. A ver... Vale, estamos aquí ganando la batalla. Y bueno, pues de momento vamos a conquistar Montalbán. Y luego atacaremos desde el sur. Desde Montalbán hasta Teruel. Y... No sé cómo lo vamos a hacer. Pero estas las vamos a embolsar. Vamos a intentar que pierdan bastante... O sea, es que ya te digo. Si me limpio estas unidades... Es bastante probable que gane... Vale. Vale, hemos ganado la de Salmoral. Así que muy bien. Y vamos para acá. Vamos a desinflar un poco la bolsa que hay sobre Madrid. Bueno, la bolsa. La angustia que tenemos sobre Madrid. Porque Madrid es la ciudad más importante de toda España. Para la República. Vale. En este momento estamos perdiendo Valdepeñas. Joder. ¿Nos están atacando dónde? Puta vida. No, en serio. Nos están atacando... Es que necesito cargarme esto ya. Porque necesito mandar unidades. Vale, ya está. Vamos a intentar primero pasar el río. Y después mandar unas unidades de apoyo. Vale. Más o menos aquí. Se supone que deberían de... Vamos a intentar conquistar ya estas zonas. Y separarla esta en dos. Casado López. Y nada. Aquí vamos a ganar contundentemente. Vamos a intentar no movernos mucho. Por aquí. Tenemos destructores acorazados. Mira, vamos a intentar mandarlos por aquí. Interceptar. Que había una flota nacional. Lo que me puede interesar sería... A ver. Eh... 40 de peso. Bueno, puedo conseguir una unidad. Yo no sé si habrá alguna aquí. Pero bueno, nos vendría bastante bien porque quitamos un puerto. Pero de momento no tenemos tiempo como para eso. Vale. Vamos a ver. Vale. Un HQ. Bien. Aquí solo hay HQs. Vale. Vamos a conquistar a Araguaviva. Se han retirado. Y Calamocha. Ahora, atacando desde aquí. Vamos a intentar recuperar Teruel. Vale. De momento nosotros estamos tomando la iniciativa. Eh... Va bastante bien la cosa. De hecho va bastante mejor. Eh... Como veis la República ya no tiene tantos territorios. Bueno, si los tiene están juntos. Ahora ya vamos a unir la parte... Vamos a volver a lo que sería el año 38. Principios del 38 y no a finales. Porque... Mmm... Lo que sería Barcelona ya no está unida. De hecho, Cataluña cae el... Uno... No, en enero de... Del... Del 39 ya. Y... Luego tarda bastante poco porque... De hecho, Cataluña... O sea, lo que sería la zona catalana es una de las zonas con más industria de la República. Vamos a ver si tiene recursos. Como veis, Barcelona tiene bastante. Y ya os digo que... Que va bien. O sea, va bastante bien. De momento vamos a perder el sur, seguro. Pero tengo que ganar aquí. Para intentar que no nos... Que no nos jodan mucho. Vale. Eh... Vale, vamos a ver. No, espera. Vamos a conquistar esto. Vamos a intentar desinflar aquí. Y nada, simplemente... A ver... Y bueno chicos, pues nada, vamos a... Ah, mira, aquí parece ser que vamos ganando. Primer ministro. Alemania se ha anexionado a Chocorlovaquia. Porque le den por culo a Chocorlovacos. Total, a ver... Un segundo, hemos conquistado Aguaviva. Pues nada, como aquí no hay ninguna unidad, vamos a conquistar esta zona. Aquí en la batalla de Teruel parece ser que... Vamos, dos unidades contra una y tres de amplitud, cuatro de amplitud. Tiene pinta de que vamos a ganar. Ahora no sé cuándo. Vamos a intentar hacer una ofensiva aquí. Vamos a intentar parar más tiempo por el sur a los nacionales. Que no nos interesa que ganen. Por el sur... Bueno, no nos interesa que ganen por ningún lado, pero por el sur menos. A ver... Vale, vamos a bombardear. Tenemos que conquistar esto porque si conquistamos esto le vamos a hacer mucho daño. De hecho es un... O sea, Teruel la tenemos que conquistar, pero es que en Bleed la tenemos que conquistar más. Nosotros lo que tenemos ahora mismo es... Son más tropas, no lo entiendo, pero son... Están llegando más tropas aún y... Tenemos una unidad contra una, tres de amplitud, tres de amplitud. Hemos perdido la de Valdepeñas. Otra vez, pues vamos a atacar. Aunque tengamos que perder tropas, es que me da igual. Hemos ganado una, que no sé cuál es. Ah, sí, al HQ. Vale, pues bien, le estamos... Bien, ya sé lo que voy a hacer. Vale, voy a atacar hasta Monzón. Y después de Monzón... Vale, vale, no. Ahora nada. Vale, bien, pues... De momento... Yo qué sé. Vamos a... Villarrobledo. Vale. No sé cómo va la batalla. Mierda. Joder, es que no lo entiendo, tío. No lo entiendo. Yo lo siento, pero no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Sinceramente. Sigo sin entenderlo. O sea, vale. Le estoy comiendo terreno por el norte. Por el sur le estoy perdiendo. Vale. Eso, hasta ahí, mi pequeña cabeza lo entiende. Ahora, lo que no entiendo es... ¿Por qué cojones... O sea, no... No entiendo, tío. Qué frustración. Bueno, mientras les vamos a ir bombardeando... A ver, las unidades están al 97%. 99% y 94%. Bueno, no está muy mal. Vamos a intentar ganar la batalla de Teruel. Que de momento no sé si va a acabar en table. No, espérate. Vamos a intentar atacarle por aquí. Bien. Eso es lo que necesitábamos. Teniendo ya la punta de lanza de Teruel conquistada, vamos a intentar... Pues eso. Todos estos HQs. No sé quién es este. Pero vamos a intentar quitárnoslo de en medio. Y nada. Por aquí vamos a intentar traer más tropas al sur. Que de momento parece ser que puede irnos bien. Y nada. Por Madrid estamos... Avanzando bien. No sé si atacar por aquí. No hay río ni hay nada, pero bueno. Vale, ahora... Hemos ganado donde. Vale. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es... Como le estoy atacando aquí... Vamos a atacar Monzón y a ver si nos podemos liquidar esta unidad. Ya nos hemos limpiado varias. Vale. Ahora han perdido otra vez aquí. Y ya desde aquí vamos a intentar limpiarle la zona de Barcelona. Porque también es importante limpiarla. Vale. Vale. La de Emblid la hemos ganado. Así que ya se están retirando. Joder. Menos mal. Y... Vamos a pegarle mucha más presión aquí. Sí, porque... Vale. Aquí bien. Es que no sé qué hacer. Bueno, espérate, 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 espérate. Vamos a atacar aquí mejor. Y vamos a ver cómo va todo. Vale. Se están retirando. Y ya con 8.000 soldados más aquí... Madre mía. ¿Veis? Ahora ya va mejor la cosa. Parece... Mira, hemos ganado acá la mocha. A ver, la verdad es que... Hemos empezado muy mal la campaña. Pero ahora se está poniendo más a nuestro favor. Ganando Teruel va a ser bastante más fácil plantarle cara en toda la península. Ahora vamos a intentar embolsar esto. Si se escapa alguna unidad no pasa nada. Ahora el problema es... Ahora más o menos hay que mantener esta zona, el sur. Lo demás va bien. Porque le hemos cogido bastante territorio. Aunque está un poco raro. Pero bueno. Hemos vuelto a lo que sería el inicio del 38. Que está muy bien. Y bueno, pues nada. Vamos a seguir así. Vamos a ver. La batalla de Teruel. La batalla de Teruel es que son 3 unidades con 7 de amplitud contra 1 de 3 de amplitudes. Que es la hostia. Vale. Otra vez en bleed. Vamos a ver. Ya hemos conquistado en bleed. Vale. Vale. Que también son... Vale. Venga. Vale. Mirad. A ver, que os diga. Lo vamos a dejar aquí, eh. Vale. Aquí es donde yo quería llegar. Mira, en este momento... Bueno, septiembre, octubre, noviembre. Pues en el mes que viene se van a crear estas 3 unidades de milicia. Que podremos desplegar en todo el mapa. Que probablemente será en el sur. Esperemos que aguantemos un mes más. Yo ya estamos casi a finales. Vale. Ahora la cosa es la siguiente. Yo lo que voy a intentar es... Ahora mismo intentar despejar esta zona. Aquí como veis... Eh... Vamos a atacar... Desde aquí. Vamos a atacar aquí. Y vamos a atacar aquí. Ahora. Eh... Vale. Traslado estratégico. Y nada. Desde aquí vamos a atacar aquí. Y desde aquí... Pues... Supongo que aquí. Vale. Ahora lo que nos interesa es liquidarnos estas unidades. O sea, son 4 unidades que son bastante soldados. O los que podemos matar o lo que sea en un mismo tiempo. ¿Vale? Así que bueno chicos. Pues nada. Eh... Como veis hemos avanzado bastante en lo que sería la República. Eh... Como veis aquí este punto. Eh... Es el que tenemos que conquistar rápidamente para no morir. Y bueno. Vamos a ver un poquito más. Que ya queda un minutillo para que acabe el episodio. Vale. Polonia se está movilizando. Y Dinamarca nos dice que le demos crudo. Por... 1,20. Ni de coña. Hemos ganado la batalla de Teruel. Vale. Ahora. Necesitamos con todo... Espérate. Tomelloso. Vámonos para acá. Con estas unidades. Vamos para acá. A ver. Vamos a ver. Eh... Cero suministros. Perdido. Vale. Esperemos que la producción... Ya no creo que cree más en toda la guerra. Hostia puta. ¿Qué ha pasado? Están intentando escapar por aquí. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a intentar venirnos para acá. Y... Nada. Simplemente eso. Vamos a atacar aquí. Aquí. Y aquí. Vale. Pues por el sur lo mismo os digo. O sea, de momento tampoco hay gran cosa. Vamos a venirnos para acá. Vamos a atacar aquí. Que es una plaza fuerte que nos interesa. Y... Vamos a darle más rápido. Bueno, me voy a quedar un poco más jugando. Pues la verdad es que se ha puesto tan interesante que me apetece. Aunque sean un par de minutos más. Y ver qué pasa. A ver aquí. Vamos. La batalla de catalejo. Bueno, estamos más o menos. Si acabamos rápido le puedo dar bastantes hostias a estos hombres. Calamocha la hemos ganado. La de tortuela. Vale. Me parece a mí. La de monzón. Vale. Bien, bien. La verdad es que está bastante bien porque puedo desinflar esta zona. Vale. Ganaba el barracín. Vale. Bien. Ahora. Ala. Pa' ti pa' siempre. Bueno, de hecho. No porque... No porque no. Ahora mismo el que pierda aquí. Vale. Ataque terrestre. Vamos a bombardear esta zona. Y nada. Estos están aislados. Como veis, o sea, ya os digo que tienen que perder muchas tropas. La verdad es que no lo entiendo, o sea, sinceramente es una división contra... Claro. Espérate a que lleguen las demás. Entonces ya... Si es que se tienen que quedar por cojones sin... Ahora lo que necesito también es lo siguiente. Espérate, espérate, espérate. Hemos perdido la de Peña. La de Tortuera la hemos perdido. Y ahora lo que vamos a intentar venir es aquí. No, espérate aquí. Vale. Y entonces... Pues no lo sé, la verdad. Vamos a intentar estabilizar un poco el frente. Necesito tropas. O sea, tropas como el comer. Vale. Tortuera, Tortuera, Tortuera. ¿Dónde está Tortuera? No lo sé. Ahora mismo. Necesito tropas. Muchas tropas. Vale. El frente está estable. Y aquí parece ser que estamos ganando con todo. Vale. En el momento en el que caigan estas... Estas se supone que... La de Cosa la hemos ganado. Bien. Entradas se han retirado las tropas de este hombre. Mira, ya está. Vale, aunque me tenga que dar 10 minutos más. Vamos a darle rápido. Vale. Vale, ya está. Hecho. O sea, no hay más. Aquí le hemos jodido... Estas tres unidades se las hemos matado. Bueno, estas tres... Sí. A ver... Monreal del campo. Vale. Madre mía, tú. Niño. Batalla molreal del campo. Vale. Pues venga, hecho. Atacamos. Venga, coño. Que lo único que quiero es destrozarle Peña Den. Vale. ¿Dónde está, tío, eso? A ver... Vale. Vamos aquí a estas dos. Le vamos a intentar joder un poquillo por aquí. Vale. Aquí vamos ganando nosotros. Y aquí están ganando otra vez la República. Y nada, bueno, chicos, pues nada, realmente es eso. O sea, mucho más no queda por hacer. Tenemos un frente bastante amplio, estable, y ahora lo que necesitamos son tropas. Que ahora en cuatro días se supone que se van a crear menos, cada vez menos. Vale. Vale, vale, bien. Ahora se supone que van a atacar aquí. Y nada, vamos a venirnos para acá. Y nada, pues eso. Básicamente, ahora mismo están jodidos. Y ya está. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Como veis, el frente de la República es bastante amplio. Ya hemos recuperado parte de la península. Así que, bueno, pues simplemente eso. Espero que os haya gustado, chicos, y adiós.